Finalmente llegó la oportunidad que Claudia Sheinbaum estaba esperando. Decirle a Joe Biden sus exigencias de frente y sin tapujos. Y es que en el primer encuentro que tendrá la mexicana con el gobierno de Estados Unidos, le hará saber que espera que no se use a México como parte de las elecciones. La mandataria electa seguramente será tratada con guantes de seda por la comitiva que Joe Biden ha enviado a México. Y en ese sentido le dirán que sí a todo lo que Sheinbaum plantee. Dada la importancia que tiene para Washington, quien se planta como un segundo socio comercial. Pero además, México tiene una importancia clave para las próximas elecciones de Estados Unidos. Voz de la Patria Grande Las condiciones para las relaciones de los próximos años entre México y Estados Unidos las pondrá Claudia Sheinbaum, y así se lo hizo saber al gobierno de Joe Biden. La presidenta electa de México arranca con todo dejando sus ideas y puntos claros ante la futura relación entre los dos citados países. Lo primero que ha exigido Sheinbaum es que México no sea utilizado como la bandera política en las campañas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Esto tomando en cuenta que en dichos comicios el tema de la inmigración será decisivo en los resultados. Claudia Sheinbaum hizo referencia al encuentro con la comitiva del presidente del Partido Demócrata, que no solo es el primero tras efectuarse las elecciones en México, sino que, además, fue calificado por la misma presidenta electa como informal. Sin embargo, sería aprovechado para dejar varios aspectos claros en el marco de la agenda bilateral. La visita de los funcionarios estadounidenses se da después de que Sheinbaum descartara viajar a Estados Unidos antes de su toma de posesión. En tal sentido, todo indica que Joe Biden ha comprendido la relevancia que tiene México en la carrera por la silla de la Casa Blanca, lo que se evidencia al movilizar a su comitiva a la Ciudad de México para establecer un primer contacto con la funcionaria. Y es que, sin duda, esos 35 días desde que Sheinbaum asuma el cargo hasta las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, mostrarán a una Casa Blanca tratando con mucho tacto a la lideresa de México, con quien sostuvo en 2022 un comercio superior a los 779 mil millones de dólares. Además, en definitiva, México será clave para que Estados Unidos pueda implementar las medidas anunciadas por Biden para reducir el ingreso irregular de inmigrantes por la frontera sur, lo que constituye un tema de mucha relevancia, pero también muy sensible para ambas naciones. Hasta ahora, el presidente Joe Biden no ha perdido tiempo. Tras conocerse el triunfo, llamó a Claudia Sheinbaum, ganadora de la elección presidencial de México, para felicitarla por su victoria y reiterar su interés, según el comunicado de la Casa Blanca, en mantener una asociación fuerte y de colaboración para avanzar la democracia, la seguridad y la prosperidad de ambos países. Sheinbaum asumirá la presidencia el 1 de octubre, un mes y cuatro días antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es por ello que su capacidad para impulsar una agenda que encuentre bases firmes en la lógica y la razón y en la realidad a la cual habrá de aplicarse, será un detonante para que la transición en sus relaciones bilaterales ocurra de forma exitosa. En este momento, muchas personas se preguntan si la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, será una dura oponente para Estados Unidos y al parecer, todo indica que de hecho sí lo será, en vista del interés que reviste México para Washington y de lo que hasta ahora ha planteado la dama. La apabullante victoria electoral empodera a Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México, para defender los intereses de su país en la siempre compleja relación con Estados Unidos, marcada por asuntos como la economía, la migración y el narcotráfico. Si bien los expertos esperan que la virtual presidente electa sea un poco más diplomática que su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, la historia podría ser distinta. La exalcaldesa izquierdista de Ciudad de México planea ser una dura oponente para Washington, según lo asegura Duncan Wood, experto del Centro de Investigación México Institute de Estados Unidos. Sheinbaum, una científica de 61 años que obtuvo casi el 60% de los votos en la elección realizada el pasado 2 de junio. Dijo en su discurso de victoria que mantendría una relación de amistad, respeto mutuo e igualdad con el país vecino. Defenderemos a las y los mexicanos que se encuentren al otro lado de la frontera, añadió, dejando una marcada posición con respecto a este tema que resulta de gran importancia dentro de los encuentros y desencuentros que históricamente han sostenido México y Estados Unidos. La migración es un tema clave en Estados Unidos, por lo que controlar el flujo de migrantes es una de las herramientas más importantes que a criterio de Wood tiene México en su relación con Washington. Por ello, el experto espera que Sheinbaum continúe utilizando la migración como moneda de cambio. Los comentarios de Sheinbaum sugieren que podría apostar por políticas de migración más humanas, dijo por su parte María Fernanda Bosmovsky, subdirectora del Adrian Arch Latin American Center del Atlantic Council, otro centro de investigación con sede en Estados Unidos. Con mayoría en el Congreso y el respaldo popular, Sheinbaum puede ser más dura a la hora de negociar que López Obrador, precisó Bosmovsky, argumentando que López Obrador ha sido señalado de cooperar con Washington al recibir a solicitantes de asilo expulsados de Estados Unidos y detener y deportar a otros migrantes en tránsito. La economía es otro tema clave de Estados Unidos con México, que recientemente reemplazó a China como el principal exportador hacia Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte deberá ser revisado también en 2026, lo que puede llevar a desacuerdos entre México y Estados Unidos, según las previsiones de los expertos. Si el partido de Sheinbaum utiliza su mayoría para aprobar reformas controvertidas que golpeen la inversión y el ambiente de negocios, las tensiones pueden aumentar. Esos cambios pueden ser dinamita pura para 2026, según la estimación de Duncan Wood. La bolsa y el peso mexicano tuvieron fuertes pérdidas tras la victoria de Sheinbaum ante los temores de que se aprueben reformas constitucionales en ese sentido, particularmente una que propone elegir a jueces a través del voto popular. Otro tema que causa incertidumbre es el posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca si derrota a Biden en noviembre. ¿Y cómo sería su relación con Sheinbaum? Al respecto, Pamela Starr, profesora de la Universidad del Sur de California, considera que Trump asumirá que puede mandonearla y Sheinbaum deberá tener la fortaleza para evitarlo, dijo. Y aunque es difícil predecir cómo se comportaría Trump ante su eventual triunfo, pese a su enigmática y particular forma de actuar, logró forjar una relación muy positiva con López Obrador pese a las enormes diferencias entre ambos. Pero es imposible saber cómo sería el trato con Sheinbaum. Los desafíos de la futura presidenta de México son muchos y profundos, entre los que están la violencia de los cárteles, la polarización del país y el costo de mantener los programas sociales. Pero para algunos analistas, la mayoría gira en torno a tres conceptos, dinero, diálogo y lo que pueda pasar en las próximas elecciones de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum, que empezará su mandato de seis años el próximo 1 de octubre, tiene por delante cuatro meses para definir su programa de gobierno. En ese sentido, López Obrador ofrecerá unas 80 conferencias matutinas en las que se espera que intente concretar su legado. Además, el periodo de traspaso de poder se dará en plena campaña electoral de Estados Unidos, el principal socio comercial de México y cuyas políticas de seguridad e inmigración están totalmente interrelacionadas al compartir más de 3.000 kilómetros de frontera. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande es sólo con esta expresión con esta expresión en esta expresión en este expresión y nos dá a partir de la patria grande, Gracias por ver el video.